La albahaca es una hierba que tiene muchos usos y significados espirituales, por eso en el día de hoy aprenderemos a usarla para traer espíritus buenos para nuestra protección, apoyándonos en la deidad Tiembla Tierra de Paloma Yombe. Donde aprendí varios trabajos con esta maravillosa planta y que hoy uno de ellos compartiré con ustedes para la protección en general. Para los que practicamos la regla de palo, Tiembla Tierra es una personificación de la voz de Dios sobre la tierra y el padre de todos los espíritus, el cual emplea a las vacas para trabajar con ellos, a los que encarga el cumplimiento de sus órdenes y el envío oportuno de sus mensajes al Supremo, y entre el mundo físico y el espiritual. Por eso, aparte de sus usos generales, la albahaca se utiliza para traer la buena suerte, la paz, el amor, la prosperidad y la salud. Hoy la utilizaremos con varios ingredientes importantes de los cuales tomaremos nota de inmediato. Un recipiente con agua limpia, un puñado de abracas fresca o seca, un tabaco o puro, cascarilla mágica, una vela blanca y agua de colonia, la cual puede ser de cualquier tipo. Con todo reunido, comenzamos nuestro trabajo de despojo. Primero, encenderemos la vela y pediremos permiso y protección a las fuerzas superiores, los guías espirituales y a Tiembla Tierra, que es quien nos enviará el mensaje. Lavaremos después las vacas bajo un chorro de agua, mientras se dice esta oración y se visualiza el objetivo del despojo. Padre, que vives en el cielo, Espíritu poderoso, que mi camino esté siempre claro, que siempre encuentre luz en la oscuridad. Dame apoyo y refugio, porque yo soy tu hijo, tú que vives en mi corazón y en mi hogar. Desde tu gran castillo envíame mensajeros santos que me cubran con tu manto blanco de pureza y paz, que alejen de mí todo mal y peligro, ya que tú eres el rey del mundo y de todo lo que existe. Bendíceme con tu sabiduría y tu justicia, que tu voluntad se haga en mí. Así sea, Sarabanda Tiembla Tierra. Seguidamente, coloca la hierba en el recipiente con agua, con un poco de cascarilla y le soplas humo de tabaco antes de sumergirlas y echas también un chorrito de colonia y las deja reposar por un minuto, para que suelten su esencia y su poder. Pasa el agua con las hierbas por todo el cuerpo, ayudándote solamente de tus manos, empezando por la cabeza y terminando por los pies, mientras se repite la oración que aprendimos anteriormente y se reafirma el propósito del trabajo. Dejar que el agua se seque en tu cuerpo al aire libre, sin secarse con una toalla. Los restos se desecharán al pie de una ceiba o una montaña. Si no tienes cerca estos elementos naturales, lo enterraremos en el campo. Este despojo se puede hacer una vez al mes o cuando se sienta la necesidad de limpiar y renovar la energía. Se recomienda hacerlo en días especiales, como lunas nuevas o lunas llenas. También se puede hacer antes o después de realizar algún ritual, hechizo o trabajo espiritual. Para este trabajo no hay límite de edad, pues puede ser beneficioso realizárselo a toda la familia, como una limpieza espiritual muy beneficiosa. Cuando estés de vuelta en casa, antes que se apague la velita, da gracias de esta manera a esta poderosa deidad. Sarabanda tiembla tierra, rey del mundo, padre de los espíritus, te saludo y te pido tu bendición. Tú que eres el dueño de las montañas y de la ceiba, tú que eres el juez de lo justo y lo injusto, tú eres el mensajero de Enzambia Mapungo, te saludo y te pido tu protección. Tú eres el que equilibra las fuerzas del bien y del mal, tú que eres quien trae la paz y la armonía, tú que eres el que da luz y la claridad, te saludo y te pido tu guía. Sarabanda tiembla tierra, rey del mundo, padre de los espíritus, te saludo y te agradezco por todo lo que me has dado y me darás. Así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!